Reflexión 1. La actitud La felicidad es una elección que puedo hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. Mis pensamientos son los que me hacen sentir feliz o desgraciado, no mis circunstancias. Sé capaz de cambiarte a ti mismo, y el mundo cambiará contigo. Recuerda que lo único que puedes controlar en el mundo son tus pensamientos. Aunque cuando uno está verdaderamente enamorado, hay razones del corazón que la razón desconoce y se niega a aceptar. 2. El cuerpo Mis sentimientos son influenciados por mi postura. Nada como una sonrisa. Una postura adecuada genera una disposición feliz. Es importante también que hagas ejercicio, este nos libera del estrés y genera la secreción de endorfinas que hacen que nos sintamos bien. Mira siempre hacia arriba y solo podrás reír, pues no conozco a nadie que haya podido llorar en esa postura. 3. El momento La felicidad no está en los años, meses, en las semanas, ni siquiera en los días. Solo se la puede encontrar en cada momento. Hoy es el mañana del ayer. Además, la vida siempre tiene derecho a sorprendernos, así que aprende a vivir el presente sin ninguno de los traumas del pasado ni las expectativas del futuro. Recuerda que la felicidad no es una meta, sino un trayecto. Disfruta de cada momento como si en él se combinaran tu pasado, tu presente y tu futuro. 4. Nuestra propia imagen Debo aprender a amarme a mí mismo como soy. Creer en ti mismo da resultados. Solo al querernos podemos abrir el corazón a que nos quieran. Cuanto más te conozcas, en mayor medida podrás darte a los demás. El camino más difícil es el camino al interior y al menos una vez en la vida, debemos recorrerlo. 5. Las metas ¿Sabes cuál es la diferencia entre un sueño y una meta? Una meta es un sueño con una fecha concreta para convertirse en realidad. Un sueño es solo un sueño, algo que está fuera de la realidad, así que atrévete a soñar, pero atrévete también a esforzarte por lograr que esos sueños se hagan realidad. Apunta hacia la luna, pues, aunque te equivoques, irás a parar a las estrellas. Y cuando te pongas una meta difícil o creas que tienes un sueño imposible, recuerda que el éxito es solo la recompensa, pues lo que vale es el esfuerzo. 6. El humor La sonrisa es muy importante para mejorar la autoestima. Cuando sonreímos, aunque no sintamos nada, nuestro cerebro lo entiende como una señal de que todo va bien y manda un mensaje al sistema nervioso central para que libere una sustancia llamada beta-endorfina, que da a la mente una respuesta positiva. Dicen que una sonrisa cuesta menos que la electricidad, pero que da más luz. Además, con cada sonrisa que le das a alguien o a ti mismo siembras una semilla de esperanza. 7. Las relaciones La sinergia es unir fuerzas y caminar juntos para conseguir cosas. Siempre que dos o más personas se unen en un espíritu de colaboración y respeto, la sinergia, basada en la comunicación y empatía, se manifiesta naturalmente. 8. Trata de entender a las personas que te rodean, quiera a tus amigos como son sin intentar cambiarlos, porque cuando te sientas mal, sin importar como sean, el verdadero amigo estará allí para apoyarte y brindarte todo su amor. 9. Así que cultiva tus amistades, pues ellas no son gratis. La amistad, al igual que la mayoría de los sentimientos, debe fluir de manera natural, debe alimentarse a través de detalles. Por ello la verdadera amistad no puede basarse en condiciones, intereses ni requisitos. 8. El perdón Mientras mantengas odios y resentimientos en tu corazón, será imposible ser feliz. Lo maravilloso del perdón no es que libera al otro de su eventual culpa, sino que te libera a ti de un sufrimiento para el alma. La vida es muy bella como para mantener sentimientos negativos en nuestro camino. 9. Dar Uno de los verdaderos secretos para ser felices aprender a dar sin esperar nada a cambio. Las leyes de la energía y la justicia te devolverán con creces lo que des. 10. Si das odio, recibirás odio tarde o temprano, pero si das amor, recibirás multiplicado ese amor. Quien ama de verdad da todo de sí por hacer feliz a su amado. Solo el que aprende a dar desinteresadamente, está en camino de descubrir la verdadera felicidad. 10. Fe La fe crea confianza, nos da paz mental y libera al alma de sus dudas, preocupaciones, ansiedad y miedos. Ten fe, esperanza y optimismo en ti mismo y en todos los proyectos que quieras emprender. 11. Pero no te asustes cuando dudes, simplemente desea las cosas de todo corazón y lleno de fe porque 11. Querer es poder. 12. Dicen que el hombre llega a ser sabio cuando aprende a reírse de sí mismo. 13. Así que ríe, ríe alegremente. 14. Y el mundo reirá contigo. 14. Y el mundo reirá contigo.